Solo busco un refugio para poder escapar De mi miedo más profundo que es el no verte jamás Solo quisiera un beso que me lleve más allá Del alcance de este mundo, fuera de esta realidad Tú eres mi libertad Tú eres mi libertad Tú llegaste a mi vida Y todo empezó a cambiar Y eso no es casualidad No me hace falta más Caminaba sin destino hasta que te pude ver Y cada vez que me acercaba volvías a desaparecer No espero que me ames, no sé si lo vas a hacer Solo regalame un beso y te daré el amanecer Tú eres mi libertad No me hace falta más para continuar Tú eres mi libertad Si tú no estás, el mundo llega a su final Tú llegaste a mi vida Y todo empezó a cambiar Y eso no es casualidad No sé qué voy a hacer cuando tú ya no estés No sé qué voy a hacer cuando tú ya no estés Sentiré ser prisionero De este mundo, de este mundo otra vez Buscaré ver tu mirada Buscaré ver tu mirada Y un recuerdo encontraré Y en el fondo de mi alma Tu vacío hallaré Tú eres mi libertad No me hace falta más para continuar Tú eres mi libertad Sabes que estás, el mundo llega a su final Tú llegaste a mi vida Y todo empezó a cambiar Y eso no es casualidad No me hace falta más No me hace falta más para ti No me hace falta más le menos Entonces se te